Yo creo que lo voy a tener siempre al deseo de darle un abrazo, pero creo que un día se lo voy a dar, ojalá. Que Dios me lo regale a eso que elijo creer. Porque sí creo que él está en un lugar en el que está bien, que ha dejado de sufrir. ¿Cómo se vive un día de la madre con la ausencia de un hijo? Bueno, pienso que uno cree que los días son normales, y bueno, un día más como no importa, pero no. Si es, si te sensibiliza, si lo pensás de una forma diferente, mi mamá espera más que nada el saludo de sus hijos. Bueno, hay un saludo ahí que está medio lejano. ¿Cómo haces para sobreponerte a ese saludo que falta? Sobre todo porque vos tenés otros dos hijos también que viven con vos ese día. Sí. Ese saludo que falta, falta. O sea, pero los otros dos saludos son indispensables para mí. Y si bien no lo suplantan, creo que me ayudan mucho a que ese día tenga bastante más luz. ¿Qué le pasó a Bartito? Bartito cuando tenía dos años y medio, descubrieron un cáncer, un neuroblastoma. Y bueno, empezó un tratamiento largo en Buenos Aires, nos fuimos. Le hacen todo el tratamiento, Bartito, y va bien, tiene recaída, nos volvemos a Buenos Aires. Y allá agarró fuerte la enfermedad de nuevo, entonces había una opción, una oportunidad de irnos a España. Y estuvimos allá dos o tres meses haciendo el tratamiento, pero bueno, no funcionó. Y nada, nos decidimos volver, porque allá no podían hacer nada más. Y volvemos a Buenos Aires a ver si acá sí querían hacer algo, pero bueno, ya no se podía. Y nos volvemos a Tucumán. Y bueno, Bartito falleció acá, en la casa, con toda su gente alrededor. Solamente lo acepta porque en el amor ese que le tenés, tenés que intentar, que era lo mejor para él. Ya no era lo mejor para él estar así acá. ¿Cómo es la historia esa del cielo, que estabas mirando el cielo? Que a veces le pido señales al universo, porque me gusta pensar que de alguna manera se puede acercar físicamente a mí. Y un día me estaba yendo a buscar los chicos del cole y les decía, iba solita en el auto y miraba el cielo que estaba medio rosa, visto, a la tarde, y yo decía, ay, ¿cómo no se dibuja algo, algo que me va a acordar? Que sea una señal de que él me está mirando, de que nos estamos conectando. Bueno, obviamente no pasó nada ahí. Pero sigo, me voy a buscar los chicos del cole y cuando salen, los subo a los dos y me llega un mensaje de la mamá de un... O sea, sería la esposa de un amigo de Matías que tiene una hijita, que era una amiguita con Barto. Malena se llama. Si podés mirar el cielo ahora. Dice Male que siempre que el cielo está rosa, Bartito la saluda. No, no sabés, yo me largué a llorar de la... Porque sentí de la presencia, o sea, ha sido muy real. Ha sido real, ha sido algo muy sensible. Me ha dado una paz, me ha dado una cosa, un instante de certeza. Y sí me gusta pensar que todo tiene un sentido. Que nosotros tenemos que aprender y sacar todo lo que nos transforma para bien de esa situación. ¿Y vos qué aprendiste? Primero la alegría, porque él era un genio de la alegría, de verdad, ¿no? Antes de que se enferme siempre fue muy alegre, muy el payasito de la familia, el que hacía reír. Siempre y en todo el tiempo durante su enfermedad misma también. Y también esto de poder disfrutar de las pequeñas cosas y de que el día, de que cualquier día de tu vida no pase desapercibido entre tantas cosas que hacemos. Me acuerdo que pensábamos cuando estábamos en el hospital de las ganas de estar en la casa, y solamente estar en el fondo de nuestra casa o en un sillón, nada, viviendo en la normalidad. Y de ahí la frase que yo ahora tengo como centro de mi vida, que es amar la normalidad. Amar la normalidad, me encanta. Sí, me permito a veces llorar, me hace bien. Y nada, yo pongo en Spotify, no pongo lista, sino que pongo una canción, le pongo la radio y va dando vuelta y trae la canción que quiere. Y hay una canción de Phil Collins que se llama En mi corazón tú vivirás, creo. Que empieza, porque yo estaba llorando, y en eso la letra empieza, ¿cómo me apena verte llorar? Entonces yo estaba ahí, mientras que lavaba, cocinaba, ¿cómo me apena verte llorar? Entonces como que siento que era una frase para mí. Y dice, y después sigue, toma mi mano, siéntela, y dice, yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. O sea, yo te juro temblaba, porque era como, no tiene otra manera de hacerme saber que con cosas humanas. Una canción, alguien que me diga algo, como el mensaje que me llegó, un abrazo, lo que sea. Y por eso digo que le pido mucho a Dios que me abra esos sentidos para que los pueda ver. A mí me parece que él está por todos lados y a veces yo no lo veo. Y ese día lo vi muy clarito. Si lo tuvieras aquí ahora, ¿qué le dirías a Bordiz? ¿Pensás en eso, en la conversación con él? No pienso tanto en la conversación, sí pienso en el momento de encontrarme con él, de abrazarlo. Siento eso, que lo abrazaría mucho, le daría muchos besos. Pero sí, sí, me gustaría decirle primero gracias por todo lo que, por la manera en que llevó todo lo que le tocó y por cómo nos hizo más fácil a nosotros. Y por cambiarnos, por transformarnos. La mirada de la vida no, nunca más va a ser la misma. Y es una mirada linda, no es una mirada triste, una mirada, una mirada trascendental, eso me encanta. O sea, siento que la vida va mucho más de lo que yo veo acá y eso se lo debo a él. Y sí quiero ser una buena mamá, una buena persona para que se sienta orgulloso y para poder encontrarme con él. La mirada de la vida no, nunca más va a ser la buena persona para que se sienta orgulloso y para que se sienta orgulloso y para que se sienta orgulloso y para que se sienta orgulloso. Gracias. Gracias.